Ayer el Consejo Deliberante por unanimidad aprobó el proyecto de presupuesto que enviáramos como marca la ley antes del 1 de octubre, perdón, del 1 de noviembre al tratamiento del Consejo Deliberante. Bueno, concurrimos oportunamente a explicar las bases de este presupuesto. Es un presupuesto que como manda la ley tiene que ser equilibrado tanto en recursos como en gastos. Tenemos previstos recursos por alrededor de 1.700 millones de pesos. Esto implica el estimado de cierre de la ejecución de este año que andará entre los 1.100 y 1.200 millones de pesos sobre un presupuesto que estaba planteado en 950 millones. Pero por efecto de la inflación, se superó la pauta de recursos prevista. También la de gastos, obviamente. Seguramente durante el corriente mes vamos a enviar un último proyecto de modificación presupuestaria precisamente para incorporar ese excedente de recursos. Y también un ajuste de gastos, sobre todo en lo que hace a personal, porque todo lo demás fue ajustado el mes pasado con una modificación que se hizo. Y te decía, estos 1.700 millones de pesos se distribuyen, creemos nosotros, en una forma bastante racional. Aproximadamente un 70% destinado a los gastos de funcionamiento y un 30% a lo que es inversión real tanto en obras como en bienes de capital. A partir de este presupuesto lo que planteamos a la ciudad es ir cerrando esta segunda y último por ahora gestión de Darío Schneider, digamos. Y en función de eso cumplir con una serie de compromisos contraídos en la campaña electoral de modo de, de algún modo, de honrar la palabra empeñada en esa oportunidad que tiene que ver con una fuerte inversión en, o continuar con la fuerte inversión en pavimentación en cumplimiento con los consorcios de obras que están pendientes de ejecución. También volvemos a plantear una suma importante en lo que es recuperación de trama pavimentada y repavimentación como se hizo este año. Afortunadamente creemos que también vamos a tener un excedente no tan amplio por razones obvias. Este año no fue de pandemia afortunadamente y pudimos ejecutar más ajustadamente el plan de obras previsto, pero producto de estos vaivenes económicos financieros va a haber un excedente, no un déficit en la ejecución presupuestaria de este año, con lo cual vamos a entrar en 2022 bien financieramente, esperemos que no haya ninguna sorpresa, ningún sobresalto económico, pero hasta ahora venimos con una previsibilidad, con una alta previsibilidad, un alto cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones que asume el municipio, de modo que eso nos permite ser optimistas en cuanto a la ejecución del plan de obra previsto para el año que viene.